Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, como podéis ver hoy estoy aquí improvisando varios vídeos y probando de grabar desde el otro lado, estoy grabando con la G7X para ver que tal queda el ángulo de visión con el fondo como sabéis me he cambiado y estoy ahora trabajando en esta habitación que era la que era la habitación de Youtube ahora es mi habitación, mi despacho donde aquí estudio, dicto trabajo y me paso la gran mayoría de horas sé que voy muy tarde con este vídeo porque estamos a día 12 cuando estoy grabándolo y seguramente se subirá el viernes o sea que aún será más tarde y este es el vídeo de los favoritos de marzo pero bueno, está, no he fallado desde que los empecé así que voy a seguir con ellos hoy os voy a enseñar que ha sido lo que me ha gustado más de este mes, que series he visto tengo algunas cosas que comentaros muy chulas así que cojo mi bullet journal que de este también os tengo que hablar dentro de poco en otro vídeo y voy a ver donde están los favoritos porque sabéis que tengo un apartado en el bullet journal donde cada mes voy rellenando los favoritos que es este de aquí marzo era verde, todo verde la cuota este mes es una que tengo de un salvapantallas del móvil que ahora hace poco que me lo he cambiado pero que es el que tenía hasta hace poco en marzo que dice find yourself and be that, que sería encuéntrate a ti mismo y sé eso o sea que es como sé tú mismo, tu mejor versión, tú y no sé, es una quote que me gusta mucho y me gusta mucho lo que hay detrás con que no tienes que ser nadie más sino simplemente tú de random tengo varias cosas, por un lado el iPad porque hace mucho tiempo que lo tenía abandonado y ahora con las lecturas de la universidad lo he empezado a volver a usar y lo tengo más a mano ahora lo está ahí cargándose y lo estoy utilizando más aparte me lo llevo a la biblioteca y también para la música o para hacer algunas lecturas tengo también libros y books normales metidos por si algún día me aburro pues leer algún libro una infusión que no sé, creo que es de tarta de queso es redulce pero muy dulce, muy dulce, sabe a nata y a fresas y está tremendo es la típica que te apetece cuando hace frío por la tarde y te tienes que poner aquí a trabajar y tal y me la hago y es como, no hace falta que pongas velas porque ya de lo que huele la infusión está tremendo otro favorito muy random es que ya ha llegado el cambio de hora estaba esperándolo desde hace mucho porque odio que los días duren poco y ahora que ya los días duran un poco más tarda más en hacerse de noche, me cunden mucho más los días ahora mismo hace un sol espléndido, hace muy buen día hoy tengo a los perros a los tres aquí hechos un ovillo que tienen una cunita al lado de la ventana que les da el solecito y siempre están aquí tumbados conmigo mientras hago faena o sea que el buen tiempo y el cambio de hora son otros de mis favoritos random, muy random, muy random, lo sé la foto no podía ser otra que la de mis dos tatuajes que es la que os puse ya, que estoy así de espalda y son los dos tatuajes nuevos que me he hecho que son la luna y los peces, estoy obsesionada, me encantan, ya se han curado por fin ya puedo ponerme la ropa tranquila y esa foto es mi favorita sin duda alguna este mes me he puesto al día de muchas cosas, por un lado series, por otro lado películas vamos a empezar con las series con Enrique hemos acabado la segunda temporada de Dark Devil, hemos empezado Iron Fist que la verdad es que creo que llevamos como 5 o 6 capítulos y no me está gustando mucho es como muy floja, pero bueno otra serie de las mías, de las de chicas, a las que me he viciado es Las chicas Gilmore que es una serie super vieja que tiene ya 17 años pero me la he empezado creo que como por la segunda o la tercera temporada y es la típica serie que me apetece ver al mediodía después de comer es ver un capítulo, es como para despejar un poco y luego vuelvo a subir a hacer faena pero me río tanto, en serio me río mucho, me encantan, me encantan las dos me encantan tanto Lorelay como Rory, me veo, o sea los abuelos también son super divertidos si no la habéis visto es una serie que os recomiendo mucho porque a mí me está encantando no sé, me ha gustado un montón, me ha sorprendido y la vi por poner algo y me enganché pelis, pelis, pelis este mes salía La Bella y la Bestia y si tarde, como dos semanas tarde, pero fui a verla al cine y fui a verla con mi madre y nos encantó, o sea, muy chula, preciosa la banda sonora es como feels y el haber oído a Beli en el cine fue como ¡ah! ¡qué chulo! se obsesionaba con esa película estoy trabajando cada día con la banda sonora y con otras 80.000 bandas sonoras de Disney que ahora viene eso en el siguiente apartado pero estoy obsesionada con la película, me ha encantado y tengo muchas ganas de verla otra vez así que sé que a la que la saquen ya de hoy y tal me la voy a comprar porque me ha gustado muchísimo y la otra película que he visto que también me he puesto al día y esta sí que voy pero muy, muy, muy tarde ha sido ya porque he dicho ¡va! ¡se acabó! ¡la quiero ver! y el otro día me la compré por iTunes y la vimos en el Apple TV con Enric y fue Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos que de verdad que yo no sé cómo aguanté tanto sin verla pero bueno, es que al final se te acaba pasando y dices ¡ay! esta cuando la saquen la veré, no sé qué como Ghosting es el que ahora la tengo pendiente y seguro que no la veo hasta dentro de medio año o algo así me gusta mucho Animales Fantásticos hay trozos que creo que hay cosas muy raras que no se acaban de entender y tal pero me gusta mucho el rollo de la película y tengo muchas ganas de ver porque diría que habrá segunda y hay varias más en el nuevo universo de Harry Potter así rollo, creo que son cinco películas la verdad es que me gustó mucho, me sorprendió quizás me esperaba algo más pero me gustó, la verdad es que me gustó mucho me gusta mucho Eddie Redmayne y el personaje creo que lo gorda en serio, lo gorda es muy cuquito, todos los bichitos moran un montón y me gustó, la verdad es que me gustó mucho y además Johnny Depp como os he dicho en el anterior apartado estoy obsesionada con la banda sonora de La Bella y la Bestia la de la película esta que han sacado en marzo y a más a más con mi querida amiga Raquel nos hemos hecho unas listas en Spotify de todas las canciones Disney de las películas que más nos gustan de las como puede ser Mulan, Pocahontas de las antiguas Tangle de las nuevas, de enredados y todas estas y estoy trabajando cada día con la misma lista de reproducción Enric me odia porque dice que esta de Disney es tan moño y consecuentemente Raquel a ti también te odia lo siento pero es que son todas tan chulas, tan bonitas así que eso es básicamente lo que he estado escuchando este mes en repeat, repeat, repeat Leer estoy un poco perdida porque últimamente tengo mucha faena y demás pero me estoy acabando Big Magic aún me queda muy poco, pero es un libro que lo tengo ahí y nunca me acuerdo porque ahora estoy muy metida estoy acabándome el Silmarillion Silmarillion ya, este mes ya me lo acabo y puedo empezar con el Hobbit también estoy leyéndome Marías de Pasión que es la continuación de una serie que ya os he comentado muchas veces que es de las hermanas Drake de Christine Feegan y este es que tengo el primero de hecho mira, lo tengo aquí tengo este que es el primero y me he dado cuenta de que es como una especie de continuación o sea, las hermanas Drake también salen aquí pero esta serie se llama Hermanas del Alma y son otras hermanas, ¿vale? y es otra historia completamente diferente nada, mira voy por aquí me lo leí el otro día un rato aquí mientras estaba haciendo un descanso entonces, bueno, este es otro que me ha empezado como sabéis, tengo 30.000 libros a medias una serie de mangas que me he leído este mes que he vuelto a leerme y que me obsesiona y es una de mis favoritas sin ninguna duda es esta la colección de Tengeki Daisy que es una historia bueno, es un shohomanga y es una historia de una chica que conoce a un hacker es una historia muy rara pero me troncho son súper divertidos me encantan los dibujos es una de mis series favoritas muy recomendable si queréis una serie que no es ni muy corta ni muy larga y es divertida y tiene giros bastante random el lugar favorito de este mes es aquí donde estamos ahora mismo esta habitación porque la verdad es que me ha dado mucha vida me ha dado muchísimas ganas de ponerme con las cosas estoy muy a gusto aquí trabajo muy cómoda lo único que tengo que hacer es quizás aquí en este lado de aquí poner otro tablón para poner el ordenador aquí y trabajar frontalmente con el ordenador porque a veces cuando tengo que escribir es un poco rollo estar así en diagonal que se me cae un poco la muñeca así que eso creo que acabaré poniendo aquí otro tablón para arreglar este y dejar este trozo para tener el ordenador aquí por el resto aún no hay cosas que tengo que organizar porque la verdad es que no me he puesto a limpiar y nada pero estoy tan cómoda me lo paso tan bien esta habitación hasta el fondo he hecho un poco desastre porque estaba haciendo cosas pero estoy muy contenta con la habitación así que este es mi lugar favorito del mes momento favorito del mes de hecho es que os lo voy a enseñar es el momento de tatuarme otra vez de volver a meter tinta en mi cuerpo y han sido estos dos estoy súper contenta fue una tarde genial tenéis un vídeo en el canal de todo el proceso de cómo fue del nuevo tatuador de David estoy encantadísima con él es una pasada el trabajo que ha hecho y me encantan en serio me encantan pero no puedo esperar a diciembre porque en diciembre vendrán dos más que van aquí otros dos tatuajes muy gordos todos mis planes y tal os hablo en un próximo weekly que tenéis en el canal de vlogs así que os lo dejo en las tarjetas y suscribiros para no perderos nada pero ahora resumiendo momento del mes tatuarme este mes voy a hacer un shout out voy a decir quién es mi persona favorita porque es alguien curioso que suele ser un personaje en la vida social que no es muy apreciado que es mi suegra sí mi suegra es mi persona favorita del mes de marzo porque con ella hago las leyes de cerámica compartimos muchos momentos no sé es una persona que me encanta como es es la mami de Enric y estoy súper contenta de tenerla como suegra que Sonia es mi persona favorita del mes por ser una suegra muy muy guay si es que más que una suegra es una amiga este mes no tengo un objetivo muy claro pero sí que quiero ponerme un poco al día en algunas cosas porque en general marzo y este principio de abril he estado un poco como un poco desganada sin mucha motivación y más también ha sido por el cambio de estación me afectan mucho los cambios de estación esto que se llama este mía primal que tienes unos días muy tontos que no puedes no estoy durmiendo muy bien otra vez entonces estoy como un poco ahí en el ciclo de bajar pero bueno espero este mes y ahora que con el buen tiempo el sol el calorcito pues ir empezando otra vez a subir para arriba y encontrarme un poco mejor no me voy a plantear ningún objetivo concreto para este mes simplemente pues seguir hacia adelante ir organizando un poco mejor las cosas sacándome la uni e intentar no dejar de subir vídeos al canal porque estoy siendo un poco desastre con esto sorry pero bueno hay algunas cosas que están cambiando otras que quizás cambian en un futuro y estoy ahí viendo qué tal van las cosas resumiendo estos han sido mis favoritos de este mes espero que os haya gustado el vídeo dadle like y nada que nos vemos en el próximo y por cierto me está gustando mucho el nuevo ángulo de visión y el grabar con esta cámara es bien es bien pues nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 chau